Inaugurando temporada de verano. Estamos en un séptimo piso. No sé qué hora es, cerca de las... No sé qué hora. Allá está Edgardo y Camila en la piscina, que ya está por cerrar. Y el mar de Frenite. Ya es el atardecer. Salita de Juegos y la cochera que acá tenemos. A ver, hay bajajero también a zambullirse. Y acá las montañas. La gente ya está paseando, cambiadita. El mar quedó vacío. Ahí va Jero. 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 Ahí va corriendo, que a las nueve cierra la piscina. Ahí va Jero a tirarse también. Uh. Tienen la piscina para ellos solos. Y ahí está la salida al mar. Cruzamos ese espacio. Cruzamos por ahí. Y ya salimos a andar. Y ahora anochecer. Anochecer en la playa. No sé si se alcanza a ver el resplandor de la luna sobre el mar. La vista que tenemos es... Un pegado. Buenas, Cami. Buen día. Hola, Cami. Buen día. Se levanta dormida. Ve la cara. Ella desayuna con su... Con la caja o sus cereales. Su tostadita permelada. A ver la cara de aquel. Hola, buen día. No pueden abrir los ojos. Los pelos de Cami. Ojo, Cami. Qué lindo. Así se levanta. Solo los niños bien. Ustedes se levantan. Tienen el desayuno saludito. Jero con sus cereales y su mantequilla. No viste. Nosotros con nuestro tomate. Un pedadita de tomate. Aceite de oliva. Y un pajero. Sí. La parmelada. Buenos días, Cami. Dí tus primeras palabras del día. Le echas cena a la parmelada, si querés. No pueden abrir. No pueden abrir. No puedo abrir. No, pero me pongo. La cara de Cami. No, pero me pongo. Bueno, este es el edificio donde estamos. Estas son las ventanitas de las piezas. Este año estamos en el 82. Esta es la cocina. Cocinando el microondas, la heladera, la lavadora. Nada de ahí. Aquí viene la sala. El adornos. Tiene un televisor ahí. Y acá tenemos el baño de los chicos. Y los baños de los chicos con un barrio. Cerradito. Acá tienen ellos. Todas sus cosas. Esta es la habitación de ellos. A ver. Queda la calle. No está cerrada. La habitación con el baño. Con el baño. Enciende el baño. El cifo a cama. Y acá está la muestra. Esta es nuestra habitación también. Y todo. Y esta tiene el baño también privado. El bañito. Todo completo. Enciende acá la luz también. Este es el piso de veraneo. Y esto. Acá es lo mejor de lo mejor. La terraza donde comemos, desayunamos. Y la vista. Todo el mar. Los chicos siguen abajo en la piscina como siempre. Hoy el mar estaba, pero lleno, lleno. Y aquellos mientras cocinamos se quedan en la piscina. Es todo. Aquí estamos. Y aquí tenemos todo. Ahí viene. Ya es. Ya es. Justo los pillan. ¿Qué pasó? Que estaba guapo ese sol. Estaba guapo, ¿eh? ¿Vienen con hambre? No, 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 no. Bueno. Zona de césped. Después de desarmar. Juegos en el césped. Con los chiringuitos. Hay bandera verde hoy. Ya estuvimos por allá. Zambulléndonos. Y a ver si vemos el piso. El piso nuestro es aquel. A ver. Vamos, vamos, vamos. Mira, bien. Ahora son como las 8. Están jugando. No, 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 no. No, 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 no.